¡Pasen, pasen, compañeros! Yo para todos tengo su lugar. Yo voy a poder cantar. ¡Papá, mamá, mamacita! ¡Mi padre se estaba muriendo! ¡La del nubia nos quedó la casita cuando me mandó! ¡Estaba naciendo! ¡Mamá, mamá, mamacita! ¡Mi padre se estaba muriendo! ¡Se le está echando la casita! ¡Para eso te está muriendo! ¡Mamá, mamá, mamacita! ¡Mi padre se estaba muriendo la uña! ¡Se le está echando la casita! ¡Parece que le dio chico cuya! ¡Para eso, mi viejo! ¡Nada más esto me faltaba! ¡Nosotros no me voy a torcer! ¡Para eso, mamá, mamacita! ¡Nosotros no me esperaba! ¡Nosotros no me vamos a tener! ¡Para eso, mamito! ¡Ya no habíamos tanto amigo! ¡Ya hemos tenido un doctor! ¡Si mi madre me ha permitido! ¡Es porque me hace bueno la voz! ¡Tú si no quieres el estilo! ¡Agrae, hijos! ¡Vayan a la historia de mi amada de Sanito Chino! ¡Me recalquen a la doctora B! ¡Ay, mami! ¡Ay, doctor! ¡Dos, 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 doctor! A ver, señoras mías, yo le pongo a mi cliente, de seguro le dio pulmonía por andar su cuento con el ratero de la gente, que la señora se desvista mientras tú a la enfermita, pero como yo le falla la vista, aquí no es otro poquito, le voy a sacar el corazón, este tanito inocente, le dicen que anda chingando con los deslacentes. Ahí sí, los dos, pónganse más veloz, que no ve que ya le está dando viruela por andar de huevón en la sección 22. Pues eso a mí no me costa, pues eso a mí no me costa, pero lo vamos a curar como alcanzor, pues dicen que de la costa no salía con su amigo compadre de labor. Padrecito, padrecito. A ver, hijita mía, ¿qué le pasa a este cristiano? Y tú miras qué panzoca, se me hace que cae un gusano. Le daremos una oración por este panzón el carajo. Le basta, que caí tu pechón, que ya está aquí igual que el carajo. Alabemos y salcemos, ya no hagamos tanto de oro, que no se pene por la compadre, el pechón y el carajo de noche. Por eso te voy a sacar el camuto. A ver, con el bravo monaguillo. Pica esa cara de conejo. Deja de rascarte el cumbillo y de echarse calando al pellejo. Jamás tantito, padrecito, es que tengo mucha comezón. Será por el chocolate y el pancito que nos dieron ahí del pechón. No te preocupes, chica mía, le vamos a echar unos retos. A ver si tu marido no le da pulmonía y la bechuga cargará con sus huesos. ¿Cómo quieres que te los deje? ¿Rezaguitos o cancaditos? ¿Rezaguitos cuánto, padre? 40 y 20. ¿Cuánto dices? 50 y pico. Mejor echarme chiquito. En nombre del fazle, del mitle, del tropaco, le vamos a echar una rezaguita. A ver si no se mueve el chuche casaco. Convistamos. Ruega por el Santa Elena. La hija de Stingratos la rebuena. Ruega por el San Antonio. A este cuate se le salga de mano. Ruega por el Santu y Astagueo. El Stingratos la rebuena. Ruega por el loco. Que acompañan también al jimmy. Salgan, salgan, ya ni más se empega. Unos vienen a dar el pésame y otros a la cena. ¿Cuánto le damos, padrecito? Ya sabes, chiquita mía, tú solamente vas a tocarme las campanas. ¿Voy a bailar con la cota? Que yo así quedé la nota. Mamá, mamá, mamacita. En la calle de su niñita. Me encontré un señor que dice ser espiritista. Que a los muertos le da vida y a los ciegos que se endereza la vista. A ver, hijitos. Llámenes a ese señor o descuérdense a los hermanos Félix. Que me regresen a mi amor o si no me quedo con los Félix. Espiritista, espiritista. A ver qué le pasa a este borracito que quita acabarse todo el mercán. Levantate, canito, pico, que todavía tienes asuntos en el arenal. Yo soy el espiritista y soy de muchos poderes. Levanta a los mariscitos para que goces de estas mujeres. Levántate ya del espacio. Vete ya del espacio para que ponga tu palacio de diamantes y trapecios. Y que los cinco señores digan, viva el resucitado de los muertos. Levántate, vayate, si estás dormido, levántate de esta cama. Te levántate con un rojito de niaclarita y con un extorsismo del maleficio. Y como yo soy un extorsista chingón, más bien un espiritista chingón. Como soy un espiritista chingón, la gente de cinco, hoy, mira el poder. Te levanto de esta cama, pinche otra wea. Bien, 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 bien. Yo pensé que no me rellezca más. Pues ahora vamos a agarrar la ventaja y a chupar un poco más. Me levanto de esta morada, confundido con la cara y cada. Ya todos vinieron con mi amada y otros a la pechada. Ya dió conmigo, porque les sentí tremendo susto. La muerte de los dientes me peló y eso a mí me da mucho gusto. Ya nosotros vamos a bailar. Esa pinche pico apuretacular nos va a cambiar. Y ya nosotros me manda para que el patrocinador se lo venga y se vuelva a aportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!